¡Hola chiquitines! Bienvenidas al canal, yo soy Nancy Ibarra y como ves traemos cara lavada porque vamos a recrear un maquillaje de mi amiga Moni Yaka para que la sigan en sus redes sociales todo te lo voy a dejar aquí en la caja de información, cheques cada uno de sus tutoriales de los vídeos que suben Instagram, tiene muy buen contenido y se maquilla hermoso los looks que arma todo la verdad siempre tiene un contenido de muy buena calidad así que les recomiendo que la sigan si es que todavía no la conocen pero también muchos de ustedes ya la conocen y quieren saber cómo podemos recrear un maquillaje de los que ella hace a nuestro tipo de ojo papujado o el ojo encapotado Moni como saben tiene un ojo súper bonito, tiene la cuenca muy marcada, tiene mucho espacio en el párpado fijo y en el párpado móvil entonces es muy fácil crear todos esos looks y que siempre se noten los tonos pero a nosotras pues si tenemos que ir midiendo en qué zonas tenemos que elevar más, qué zonas necesitan como que más acentuación y demás entonces ustedes me pidieron recrear este maquillaje pero agregarle o más bien ir modificando según nuestro párpado y para prepararme para hacer este maquillaje estuve viendo si tenía los mismos productos que Moni utilizó en el tutorial y adivinen qué, no tengo ninguno pero no importa, creo que sirve como ejemplo de que no necesariamente tenemos que tener los mismos productos que vemos en un tutorial podemos buscar de lo que ya tenemos en nuestra colección de maquillaje y hacer ese look en nosotras porque hay veces que decimos está hermoso, ya me lo quiero hacer este fin de semana pero nos desanimamos mucho porque no tenemos ese producto, no pasa nada podemos como les digo buscar algo similar entonces podemos crear algo súper bonito así que para este tutorial voy a utilizar esta paleta, la de Sweet and Salty y dos glitters que más adelante se los voy a presentar así que vamos a darle play al tutorial nos vemos hasta la próxima y espero que disfruten este tutorial express ya con mi rostro listo voy a tomar este color como ven Moni la verdad no batalla para nada en encontrar su cuenca o sea ella puede ver hacia abajo y seguir maquillando pero para nosotras necesitamos como que si está herviendo hacia el frente para que no se vaya a esconder la parte de la cuenca porque bajamos la mirada o hay veces que subimos demasiado las cejas y luego ya no sabemos en dónde quedó ese tono de transición así que con una brocha amplia les voy a decir es la E40 de Sigma voy a quitar el exceso déjenme veo que esté todo súper bien enfocado y veo hacia el frente nada más quito cualquier línea marcada del corrector porque si tenemos líneas marcadas se va a quedar así el maquillaje y empiezo a marcar mi cuenca meto la brocha y aquí es exactamente mi tono de transición ya sabemos que como quiera al final nosotros tenemos que ver en qué zona necesito alzar más este tono y como quiera Moni llega así al extremo de extremo a extremo casi creo la alarga un poquito para atrás ahora va a elegir ese tono voy a aplicar un poco de este rojo rojo vean aquí vamos a agarrar este y vamos a seguir mezclando los tonos si se fijan con Moni se ve hundido para nosotros se va a ver un poquito como que más arriba pero necesitamos hacer eso con los tonos mates para crear el efecto de una cuenca definida entonces no sientan como que ay estoy elevando mucho el tono es que digamos que no lo estamos elevando lo estamos aplicando exactamente en la zona nada más que como nosotros tenemos el excedente del ojo papujado si no tuviéramos esa grasita o ese pedacito de piel tuviéramos exactamente en esa zona o a ese nivel la cuenca Moni cambió a una brocha más pequeña ya saben que yo soy fan de este tipo de brochas que es más pequeñita exactamente para el negro para no elevarlo mucho porque para nuestro tipo de ojo a veces que se ve muy sucio lo puedo ir subiendo poco a poco hasta que me agrade el tipo de difuminación o como les digo que no se vea manchado que se vea definido que se vea esto oscuro porque esto es lo que como que está haciendo Moni que realmente nada más en vez de utilizar un delineador negro está utilizando la sombra negra para darle profundidad a esta parte de las pestañas exactamente donde termina que se vea como que más dramáticos les digo sin tener que utilizar un delineador negro entonces de la misma paleta voy a tomar el tono negro de aquí de la orillita quinto exceso y empiezo a poner en la parte externa ya ven porque me gusta maquillarme primero los ojos y después lo demás entonces es en la parte externa y voy a subir un poquito hacia el tono rojo no lo voy a elevar mucho nada más se va a concentrar en esta parte con Moni se ve mucho pedazo pero porque ella el párpado móvil lo tiene muy amplio entonces nosotros solamente lo vamos a dejar hasta donde está el tono rojizo si se fijan ya no voy a subir más de ese tono esos tonos Lolita y Ala esos tonos son los que me ayudan como guía de que de ahí ya no voy a pasar más los tonos oscuros o los que tenemos en el ángulo externo no les pase que siempre les queda un ojo diferente al otro pero es por la posición de la mano o sea en esta estoy encontrado y esto lo maquillo así como enfrente entonces traten de ver cómo está la brocha cuando maquillaron un ojo y traten de imitar la posición en el otro y queda nada más en la parte de afuera ahí va quedando esto me va a dar más intensidad lo voy a aplicar en la esquina externa también incluyendo una parte de mi párpado móvil incluimos párpado móvil y el ángulo externo voy a difuminar los colores ayudándome de esta sombra café neutro para poder neutralizar más este look que no se vea como tan rojizo o naranja entonces lo que hace Moni es pasar encima de todo y si se fijan era un cafecito como que más grisáceo entonces ayuda a bajar las tonalidades como se ve de aquí a acá pueden utilizar de hecho con este o sea si no tienen un tono similar en alguna paleta pueden utilizar lo que viene siendo los perfiladores los bronceadores el contorno ya saben las paletas de contorno siempre tienen como que un cafecito grisáceo y alarga hasta acá ahorita lo que estoy viendo es que Moni alarga un poquito más el negro entonces lo voy a ir alargando hacia afuera entonces les digo como que da el efecto más sencillo sin tener que poner el delineador otra vez regreso con la sombra café y voy integrando esos tonos también recuerden que nosotras editamos mucho entonces para llegar exactamente a este efecto tenemos que pasar muchísimas veces las brochas en lo que cortamos, cortamos y nosotros vamos perfeccionando entonces ustedes no se desanimen si a la primera vez que aplicaron las sombras no se ve ese efecto sigan intentando vayan agregando vayan mezclando utilizando varias brochas para que les quede ese efecto entonces ya vemos como se ve este que ya está más difuminado más alargadito a este ahora voy a tomar esta sombra naranja para difuminar todos los colores y lo voy a aplicar en el resto de mi párpado móvil esto para crear una base y que si queda algún huequito del glitter no se vea nada así como color transparente perdón color piel y que se funda muy bien el glitter se disimule si es que falta alguna partícula ya me hice todo el maquillaje así que vamos a proceder con la segunda parte voy a colocar el color negro también en la parte de las pestañas inferiores muy bien y después voy a delinear por arriba y por abajo todo por dentro con un delineador negro de LA Girl como vieron Moni se hace ese sombreado de un extremo a otro y le luce maravilloso porque tiene el ojo grande nosotros si hacemos el mismo paso igualito lo que va a pasar es que nuestro ojo se va a ver pequeño y no está mal que se vea pequeño o que es algo como que nunca vas a poder hacerlo eso depende de ti de que quieres darle o como quieres que se vea tu maquillaje o tu mirada si quieres que se vea tu mirada así como que súper intensa oscura pues si puedes darle todo solamente teniendo en cuenta que se va a ver pequeño el ojo pero les digo no está mal simplemente es que se va a ver como que más oscuro todo tu ojo pero también tienes la opción de que si quiero que se vea intenso como que ahumado pero quiero que se vea el ojo un poquito más amplio entonces lo conservamos solamente en la parte externa pero como les digo es cuestión de gustos así que tú decides cuál es el mejor para ti les aconsejo que siempre vean cómo mueve la mano moni qué tanto pone sus dedos hacia enfrente en medio atrás de qué manera direcciona las cerdas y eso puede hacer que un maquillaje cambie muchísimo con esos pequeños detalles así que para esta parte necesito una brocha más pequeña esta es la de Beauty Secrets que viene en el set de ojos entonces voy a tomar otra vez la sombra negra de la misma paleta tomo en la punta ok quito exceso siempre quitar exceso pongo la brocha hacia arriba y empiezo a poner y a conectar en esta parte como estoy poniendo mi brocha hacia arriba recuerden poner el color en la punta porque si lo ponemos en los lados al hacer esto me va a marcar como una ojera y se va a ver muy manchado y vamos a parecer como que este mapaches ya saben ositos panda entonces lo ponemos a la punta quito exceso y empiezo a maquillar y a juntar como hacia arriba lo voy a conservar hacia afuera porque quiero que si se vea ahumado intenso pero mi ojo se vea un poquito más abierto entonces aplico aquí en el ángulo externo que aquí se vea como que más intenso porque es donde se une y conforme voy llegando hacia el centro como que voy alejando un poquito las cerdas para que nada más toque una nadita aquí y se vea así como que de más a menos con la brocha voy a correr un poquito como que el negro para acá pero esta es la brocha que utilicé para el naranja entonces me ayuda como que ir arrastrando sin agregar más el tono porque a mí me gusta que se marque más la cuenca que se vea un poquito más metida pero si se fijan se sigue viendo nada más lo negro más en la parte externa de igual manera el delineado voy a utilizar el de Urban Decay solamente lo pongo en la misma zona que puse la sombra negra y en la parte de arriba interna con la brocha que había aplicado el naranja quiero difuminar quiero ejercer muy poca presión aquí bajo la mirada y difumino esto y ahora voy a iluminar muy bien la grima que les compartí por instagram y estaba muy muy iluminado el lagrimal y huesito de la ceja entonces eso voy a hacer bueno ya vieron lo pone en el lagrimal yo para mi tipo de ojo no soy muy fan de poner tan intenso porque el espacio no está tan definido entonces necesito hacerlo muy pequeño con una brocha súper pequeñita y exactamente nada más en el lagrimal o sea ya no me puedo pasar para el puente de la nariz entonces tengo que tener mucho cuidado además nos queda pendiente estos tonos si lo que vamos a hacer es poner un poquito del naranjita en esta parte de abajo para que se siga viendo como difuminado y que no se vea este espacio en blanco con una brocha plana voy a tomar el naranja y lo voy a mezclar con el rojito que utilizamos en la parte de la cuenca como ven en la pura punta quito exceso y lo trabajo en esta zona entonces trato de difuminarlo hacia acá atrás voy a utilizar este eye topper de Adara es el tono 01 y lo pongo exactamente aquí en el lagrimal y como puso Moni en esta zona yo creo que aquí voy a cambiar de brocha para que se note un poquito más para esa zona siento que le falta entonces voy a ponerme un poquito de primer de Urban Decay exactamente en la zona que quiero poner más intensidad del lagrimal que les digo siento que está como que muy débil y le doy golpecitos entonces ahí se ve agarro otra vez mi brocha y voy difuminando esta unión y ahora está utilizando un gel transparente entonces voy a usar yo el mío aquí pues yo no tengo el glitter 05 pero vi que es como un naranjita entonces voy a utilizar también de Bisú este es el tono 21 voy a tomar con una brocha plana sintética y me voy a poner el gel para cejas y me voy a ir marcando ya saben que nosotros tenemos que elevar un poquito para que se note más nuestro glitter entonces con la misma brocha lo meto y le pongo como que pedacitos vi que el glitter el 01 que ella utiliza es como un tornasol entonces yo tengo este plateado tornasol voy a utilizar el número 22 y vamos a mezclar esos dos tonos voy a dar unos golpecitos vamos a dejar que se penetre un poquito ya que dejé que se secara como que lo del glitter voy a regresar a la brocha que utilice el tono naranja y le doy aquí una limpiadita y el negro lo pongo también aquí en el ángulo externo para que si en alguna parte no se nota tan intenso pues le damos ese toque extra vamos a limpiar con una brocha amplia todo el excedente del glitter y ahora sí procedemos a las pestañas para finalizar voy a aplicar mis pestañas postizas las 117 de J Lash son intensas así que yo elegí estas de glamour voy a poner rímel en las pestañas inferiores también como ella se puso voy a poner un poco de máscara para pestañas yo me puse el tono fidelidad de Bisú y así se ve nuestro look final quiero agregar un poquito de negro para que ustedes puedan tener la visión y cuál les gusta más así así usando los tres colores agrego la sombra negra y el delineador negro o les gusta mejor así con los ojos más intensos más enigmáticos bueno y vean este resultado me encantó o sea me encantan las dos opciones como les digo es cuestión de gustos y de cómo uno se sienta o el evento al que vamos a ir así que ustedes eligen este maquillaje ustedes lo eligieron a través de mis redes sociales yo les di varias opciones y dos fueron los que tuvieron más votos así que este es el primero y el segundo lo van a ver en esta semana vamos a hacer dos recreaciones del canal de Moni a nuestro tipo de ojo papujado o tipo encapotado así ustedes cada vez que vean un tutorial nuevo de Moni sepan cómo aplicar las sombras así como se la están viendo a ellas cómo lo pueden modificar a nuestro tipo de ojo les recuerdo las redes de Moni así como las mías todos se los voy a dejar aquí en la caja de descripción del vídeo también el link exacto del vídeo que recreamos nombres de los productos y demás ya saben que solamente le dan clic ver más y van a ver todo nombres de los productos descuento como les digo redes sociales etcétera espero que les haya gustado que les haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente bye bye